El lado más oscuro de Corea del Sur que no se atreven a decir Lo que está pasando en Corea del Sur da miedo Y es que no es normal que tantas personas quieran operarse y cambiar sus caras No es normal que tantas personas se encierren en sus cuartos Para no salir y esconderse completamente del mundo durante años No es normal que tanta gente decida acabar con su propia existencia No es normal la cantidad de casos de ansiedad, depresión y tristeza extrema Todo esto no es normal en el mundo, pero sí es normal en Corea del Sur Hace tan solo dos momentos se ha revelado que una famosa influencer coreana Con tan solo apenas más de 30 años fue hallada sin vida en su casa La chica era Han Sewell, era muy querida y popular Y las autoridades han confirmado lo que pasó y han dicho que no se cometió ningún crimen Pero que no pueden revelar la causa de por qué ella dejó este mundo Tras esto, otra vez se ha generado el debate en Corea del Sur Asegurando que no es normal lo que está pasando Que tanta gente en Corea del Sur no esté feliz con su aspecto físico Y por eso decide operarse y cambiarse incluso la cara por completo Que no es normal la cantidad de depresión, ansiedad y tristeza que vive la gente en Corea del Sur Que haya gente que no quiere salir de sus casas Y que haya personas que decidan decir ya no puedo seguir Que no es normal Y que todo esto tendría que ver con la gran presión social que existe en Corea del Sur Donde tienen que ser perfectos en todo Perfectos en su cuerpo Perfectos en su cara Perfectos en su forma de ser En el trabajo y en la vida Hay personas que han decidido escapar de Corea del Sur por esta razón Asegurando que si seguían ahí, iban a terminar explotando Y es que Corea del Sur tiene cosas increíbles La cantidad de prosperidad que tiene Corea del Sur es muy buena La gente tiene un buen estilo de vida y una gran calidad de vida Es un país seguro, limpio Donde hay mucho trabajo Y podría parecer que todo es perfecto Pero no lo es Y es que tiene un lado muy oscuro La cantidad de presión social que tienen las personas en Corea Y es que se les exige ser perfectas Pero como bien sabemos, nadie puede ser perfecto